Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que estén por aquí conmigo. El día de hoy nos vamos a relajarnos, vamos a sentarnos, vamos a reír. Y es que aquí yo ya tengo el letrero que define las dos cosas que yo necesito en mi vida para ser feliz. Tacos y tequila. Nada más. Tequila en forma de margarita que me encanta. Y es que yo ya ando con mi margarita por estos lados. Está justamente en una copa de modelo, que también me gusta la modelo, pero aquí estoy yo ya relajadita. Espero que ustedes también puedan tomarse en algo, sentarse, relajarse y sobre todo reírnos. Vamos aquí a continuar con las secciones de cabareteando de Franco, que es justamente estos espacios en los que él interactúa con su público. Y en esta ocasión va a ser cabareteando en Mexicale, tercera y cuarta función. Así que ustedes siéntense y relájense. Como siempre ustedes ya saben que aquí en la descripción del video les dejo el link directo para que vayan al canal de Franco, se suscriban y dejen su like. Al igual que puedan dejar su amor y su like por estos lados, ya saben cómo. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y desen una pasadita por mis otras redes sociales. A lo que vinimos, vamos, preparados, listos, acción, fuera. Hagámosle. ¿Cómo se llama usted? Alberto. Alberto. ¿Toma una foto? Sí, pero sigue. ¿Le preguntaste a ella cómo te llamas? Le dije, toma una foto. ¿Cómo? Tómame una foto. Tómale la foto, por favor. ¿Cómo es el ego en el ser humano? No, es que yo siempre lo digo que estoy en YouTube, nunca he tenido el placer de tenerlo en persona y por eso quiero... Ah, hermano, yo no me refería a eso, yo decía... Ah, perdón. Y va a hablar de otro pedo, pero bueno. Mi querido Alberto, ¿cuántos años tienes? 32. 32 años. ¿Quién es ella? ¿Con quién vienes? Karen, mi pareja. Karen, tu pareja. ¿Es tu novia? Ah, prometida. ¿Prometida? Exacto. ¿Qué le prometiste? Amor eterno. ¿Se van a casar? Sí. Para... Hombre. ¿Cuánto? Sí. Mira todos con la madre que al final dijera, sí, chique su madre. ¿Cómo se llama ella, perdón? Karen. Karen, ¿cuánto tiene ya de novios? Tres años. Tres años, muy bien, muy bien. ¿Y para cuándo va a ser la boda? Bueno. ¿Todavía no sabes? No. ¿No tienen fecha puesta? No. ¿Necesitas una fecha? Tienes que reservar un salón. Sí. ¿Van a ser boda grande o boda chica? Más o menos. Ok. ¿A qué se dedica, mi hermano? Trabajo en fábrica. ¿Trabajas en una fábrica? Sí. ¿Fábrica de qué? Este... De partes para computadoras. ¿Partes para computadoras? Ok. ¿Y qué puesto tienes ahí? Este... ¡Ah! Ahí va. Ahí va. Maquinista. ¿Cómo? Maquinista. ¡Maquinista! ¿Tú pedazas que un... Un forklift? Para arriba, para abajo, luego sacar cajas, meter, y luego hacer niña y todo eso. Ok. ¿El montacargas que le dicen en español? Sí. Pues es que yo no hablo inglés, güey. ¿Trabajas en Estados Unidos? Correcto. ¿En qué ciudad? Este... Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Ah, qué chingón, hermano. ¿Y planeas irse a vivir para allá? En algún futuro. Ok. Ahorita viven aquí en México. Correcto. Perfecto. ¿Puedo hablar con ella tantito? Ella no. Ah, ¿no te da permiso de hablar? Ok. Hermano, te admiro. Un fuerte aplauso, por favor, a mi compadre. Te admiro más, te admiro más. ¿Por qué no te he hablado? Usted me cayó muy bien. Una última pregunta. Sí, dígame. Perdón, perdición. ¿Me permitiría tomarme una foto con usted? ¿Cómo? ¿Me permitiría tomarme una foto con usted? Tómate el selfie desde ahí, con mucho gusto. ¿Sí? Sí. ¿Ya nos diste un chiste? ¿Por qué no? Ay, qué malo. ¿Un chiste o una mamada? Es lo que cobro yo por una foto. Tú dices. Ahí está. Gracias. Sí, digo. Fuerte el aplauso, mi compadre. Ay, pero qué malo, porque no te ha dejado tomando la foto. No, no, regreséselo. Está atrás de ti, mira. Sí. ¿Teníamos otra persona? Allá está atrás. Perdóname, Coria. Es que bueno, también lo entiendo. Es difícil traer a todas las personas que se quieren tomar una foto con él. Perdóname, perdóname. Soy un pendejo. ¿Cómo se llama mi hermano? Raúl. Raúl. ¿Cuántos años tienes, Raúl? 39. 39. Ah, tú eres de la edad. Al menos. ¿Vives aquí en Mexicali? Así es. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Estar con mi familia. Estar... Sí, hijo de puta. Tantito y te la creo. ¿Con quién vienes? Con mi mujer. ¿Con tu mujer? ¿Es tu esposa? Sí. ¿Cuántos años de casados? Ya tenemos 15. 15 años de casados. Fuerte el aplauso, por favor. Felicidades, hermano. Wow. ¿Cómo se conocieron, hermano? Nos conocimos en una fiesta. ¿En una fiesta? ¿De qué? De borrachera. ¿Fiesta de qué? De borrachera. ¿De borrachera? Ok. ¿En algún amigo en común? Sí. ¿Y cómo la ligaste? Con mentira. Con puras mentiras. Qué sincero. ¿Qué mentira le dijiste? Ah, el pito me mide un metro. No me acuerdo. No, ¿qué mentira le dijiste? No me acuerdo. Ok. Pero vaya, te acercaste tú a ella, te la presentó alguien. Pues la miré, me gustó y después la conquisté. Ay, quieto. ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? No se puede decir. Ay, niño. Ok, ok. Déjame preguntarte esto a ver si me entiendes. ¿Eres niño o eres adulto? Soy un niño adulto. Ok. ¿Ustedes qué prefieren, niño o adulto? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Este, Meli. Meli. Melista. No. Hermelinda. Hermelinda. ¿Qué gran nombre? ¿Qué gran nombre? Oh, sí, enorme. No digo, son cuatro sílabas. Hermelinda. ¿Y es tu único nombre? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermelinda, ¿con quién viene hoy? Con mi papá. Con su papá. Un aplauso para el papá de Hermelinda, por favor. Qué bonito que vengan los dos. Hermelinda, ¿usted a qué se dedica? Soy manicurista. ¿A qué, perdón? Manicurista. ¿Qué hace un manicurista? Arregla las manos de las mujeres. Arregla las manos de las mujeres. Ya sé qué va a decir. Gracias. Gracias. ¿Qué manicure? Le pinta uñas. Sí, perdóname. Le pone uñas acrílicas. Pones uñas acrílicas. Pregunta. ¿Has visto esas uñotas grandotas? Sí. ¿Cómo le hacen para limpiarse el fundillo? Ahí se va a quedar. No tengo la idea. ¿Se va quedando? No, no creo. Se pone en papel. Te ha tocado retirar así y que huele a caca. No, 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 no. Yo creo que se pone en papel. Sí, se lavan bien las manos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Hermelinda? Meli, Meli. Hacer diseños. ¿Hacer qué, perdón? Diseños. Diseños. ¿Tú diseñas las uñas? Así es. Ok. ¿La forma de la uña o el dibujito? El dibujito. El dibujito. ¿Y estudiaste dibujo, pintura o algo así? No. Ah, ¿puro? Ok. Pues. ¿Algún diseño que digas, con este me mamé? Es que Franco no entiende. ¿Hiciste a los pitufos? ¿Hiciste a los pitufos? Sí. ¿Hiciste a los pitufos? A mano todos. ¿Un pitufo en cada dedo? Un pitufo en cada dedo. ¿En cuál pusiste a pitufina? En el pulgar. Dijo, y en medio a Fortachón. Y aquí es Tontín. Acá es Tontín. El aplauso para el pitufo en cada dedo, por favor. Sí, eso y todo un talento en este tema de los uñas. Trae un buen show aquí en Mexicali. Tenemos una más, Corea, sí. Vamos a cambiar el bit. ¿Cómo se llama mi hermano? Arturo. Arturo. ¿Vienes tú solo, Arturo? No, vengo con mi pareja. ¿Con quién? Mi pareja. Ah, ok, ok. Te voy a cambiar el diseño, Arturo. Te voy a permitir que me hagas dos preguntas. ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Sabes quién soy? Una madre, una madre. No, bien, porque a lo mejor su pareja es fan y lo trajo. Y él no tiene ni puta idea, ¿no? Y su primera pregunta va a ser, ¿usted a qué se dedica? No se me ocurre. Te estoy puteando, Arturo. No te apures. Solo es para demostrarles lo difícil que es hacer estas famosas. Es que si te preguntar algo, creo que ya los puedes en tus shows o en tu YouTube, que no puedes hablar de esos temas legales con tus compañeros. Bring it on, bitch. ¿Qué le va a preguntar? A ver, no, no, por ahí. No más nadie grave, ojetes. Pregúntame lo que quieras. Claro. Él no, no, no. ¿A quién considera que la Diablo Squad? No, no, no. A ver, a lo mejor Arturo no me quiere meter en problemas. Es buena persona. ¿A quién de tus compañeros de la Diablo Squad dirías que es el más chido? Depende, fíjate. A mí me gusta mucho cómo escriben Sergio y Hugo, el cojo feliz. Me gusta mucho cómo escriben ellos. Y me gusta también cómo escribe Facundo, pero me gusta mucho cómo improvisa a Iván. Se me hace el mejor improvisador del país. Y Christian, ¿cómo la chupa? Ah, también. Del aplauso para mi compadre Arturo, por favor. Que le preguntaría a yo, Juan. ¿Cómo se está difícil? Venga, sin miedo a morir. ¿De dónde es usted? ¿De aquí de Mexicali? No. ¿De dónde? De Bolaredo. No, Bolaredo. ¡Qué miedo! ¿Dónde? Tamaulipas. ¿Vean naciendo hasta acá tan lejos? Trabajando. ¿De qué trabajas? ¿El transporte? ¿De qué? Público. Ah, ¿manejas un camión? Tengo camiones. ¡Oh! ¡Qué bonito! Qué bonita callada lo sí que me diste. Tiene camiones. ¿Qué ruta es? Seré curioso. California. ¿Cómo? California. California. Ah, van a California. Así es. Ah, ¿cómo se llaman los camiones? Transporte TLEI. Transporte y Logística Internacional. TNI. Ok, ok. Bueno, primero que nada, felicidades. Me imagino que te va mal, ¿no? Pero, ¿usted empezó manejando uno de esos o heredó todo el pedo? No. Empecé trabajando como empleado ahí mismo. En otras empresas. También de camiones. Y dijiste, mi sueño es tener un chingo de camiones. Y alguna vez, cuando viajabas en camión, dijiste, yo un día voy a tener así un camión. ¿De niño a lo mejor? De niño. Soñabas con tener camiones. Así es. Un niño en la red de Tamaulipas soñaba con tener camiones. Y transportar a Estados Unidos. No, qué chingos de hermano. ¿Con quién viene, perdón? Mi esposa. Su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Brenda. 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 Una pregunta. ¿Cuántos años tiene de casada con mi compadre? Catorce. Catorce años. Tú todavía no nacías, cabrón. Catorce años de casados. ¿Qué es lo que más le gusta de mi compadre? Aparte de un chingo de lana que tiene por los camiones. Me caí bien. Me caí bien. Le cayó fuerte el aplauso. Eres de los míos, hermano. Que más dice una cosa de catorce años. Me caí bien, hermano. Me caí bien. Mi comadre. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo se llama? Ariadna. Ariadna. Porque eres muy tímida, Ariadna. Te jode mucho esto para hablar con otra persona. Yo no quiero incomodarte. Es tu cumpleaños. Sí. No me jodas. Fuerte el aplauso para Ariadna que cumpleaños. Gracias. ¿Cuántos años cumples? Veinticuatro. Veinticuatro. Estás bien morrilla, Ariadna. Gracias. ¿Y te trajeron aquí de regalo? Sí. Su regalo de ella. ¿Quién es ella? Mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Sí. Te mandó un mensaje por Instagram. ¿Me mandó un mensaje por Instagram? Que se quería tomar una foto contigo. Que se quería tomar una foto conmigo. ¿Tu padre? Pero yo no le contesté. No. Es que, no. ¿Cómo se llama tu amiga, perdón? Eva. Eva. Eva, no me lo tomes a mal, pero mi vieja no me deja contestar mensajes de Instagram de mujeres. Entonces, igual irá a la próxima, mándamelo desde la cuenta de tu novio. Qué mentira. Y tampoco le voy a contestar. Entonces, cumples años y tu mejor amiga dijo, de regalo, te voy a llevar a ver a Franco Escamilla. Sí, así es. ¿Y eres fan? Sí, no me vas a estudiar. No, no, sí. Es que estoy tratando de entender porque a lo mejor tú no querías venir, Ariadna. No, yo no quería venir. Sí. Es mi cumpleaños, hijos de puta. Hagamos algo que a mí me gusta. Te aventaste uno mero, Eva. O sea, dijiste, en tu cumpleaños te voy a llevar a ver el show que yo quiero ver. Bien, bien hecho, bien hecho. ¿Cuántos años de ser amigas? Todavía no nací al niño. ¿Todavía no nací al niño? ¿Se conocen de la escuela? Sí. ¿En qué estudiaban? En la primaria. ¿En la primaria se conocieron? Ok. ¿Alguna vez se han peleado ustedes dos por un hombre? Ay, no. A Chile. A Chile. Por comida, por otra cosa, por un hombre. ¿Esto es por un hombre? ¿Por comida? Usted me cae bien, Ariadna. Yo pelearía por comida. Ok. No, no, vamos a hacer eso. Es que, perdóname, pero ¿por qué estás tan asustada, Eva? ¿Yo? Sí. Mira, dilo, dilo, dilo. A ver, ayer, él publicó y tú estabas ahí. Primer comentario, a ver si me conteste. Y ahorita, a ver, háblale. él es el novio cuéntame tienen una niña juntos pero no son novios no, son novios, no son marido y mujer marinovios a ver, a ver, pásame al vato ¿cómo se llama hermano? Jorge, Jorge ¿cuánto tiempo tienen de ser marinovios? 6 años 6 años y perdón que me meta, pero tú tienes la culpa por agarrar el micrófono pero ¿por qué no viven juntos? no, si vivimos juntos ah, si viven juntos ah, ok no hay anillo ¿por qué no hay anillo, Jorge? no le quedó no le quedó yo lo compré y no le quedó wow gracias señor por este momento no le quedó el anillo no le quedó entonces ella quiso un viaje y pues se regresó el anillo y se hizo el viaje y ya no vuelvo bien anillo ¿a dónde viajaron? seré curioso a Washington ¿a Washington? ¿por? no, pregúntele ahí a ver Eva Eva ¿por qué quisiste ir a Washington? porque él vivía allá en Sofí Porto tú vivías en Washington y dijiste en esos 6 meses de relación él se fue a trabajar a Washington es que el micrófono hay que hablarle no duraron como 3 Ariadna eres la mamada güey eres la mamada Ariadna Ariadna ¿quieres ser mi mejor amiga? ¿me vas a contestar los mensajes? si no pues a huevo bien duraron como 3 meses de novios y luego él se fue y yo decía Eva termínalo termínalo yo le decía eso tú le decías que lo terminara ¿por qué Ariadna? el chisme ya son best friends ok él pagó el boleto él pagó el boleto ok sigue, sigue, sigue y ella un día dijo Ariadna voy a ir a verlo a Washington pero no me dijo que se había llevado todas sus cosas y se fue a vivir allá ok ay el amor se fueron a vivir a Nebraska a Nebraska duraron un año en Nebraska sí pero como hacía mucho frío se regresaron al calor y tú en ese año sufrí claro te dejaron sin tu mejor amiga y sin tu enemigo natural claro pero yo fui fuiste hasta Nebraska y llegaron y llegaron ya llegué ¡éculos! y qué pasó cuando fuiste a Nebraska me emborraché ¿qué más puedes hacer en Nebraska? lloré lloraste me peleé con él ¿te peleaste con él? y estoy a punto de comprar un boleto a mi mejor amigo ok ¿y por qué se pelearon? no más y le dijiste déjalo claro ¿claro? todavía ¿todavía? ok quiero regresar a la otra historia le compraste un anillo que no le quedó perdóname a lo mejor me estoy metiendo en lo que no me importa pero yo soy muy pendejo yo antes de comprarle un anillo a Gaby le pregunté de pone mamada ¿qué medida eres de dedo? pues uno no quiere tú dijiste pues yo me imagino que cualquiera le queda ¿no? hombres es que no ya habíamos ido ya lo habíamos medido y yo lo pedí en línea no dije 8 y medio 8 y medio 8 y medio perdón ahorita regreso con ustedes esto está de puta madre esto es una novela Luis de Yano es un pendejo a ver cuéntanos sí el punto fue que era 8 y medio y pues ahí cae nieve y pues no puede salir mucho y entra la depre y uno come y McDonald's y pizza hot Jorge detente Jorge detente Jorge ajá y luego pues el noche y medio se convirtió en nueve ella le va a matar más tarde más tarde Eva ¿qué tienes que decir al respecto? déjalo no te voy a preguntar algo le puedes pasar el micrófono a Eva por favor Eva tengo una pregunta que hacer ¿tú quieres a Jorge? me caí bien ¿te ves casada con él? Eva si quieres que terminemos esta conversación parpadea dos veces bueno ¿qué decía tu mensaje? te lo contesto una vez ¿quiere foto? tómate la foto ¿me permiten tomar una foto con Eva? sí mira tómatela yo aquí me pongo y te tomo una sencela no sea pene fuerte el aplauso para Eva Ariadna eres otro pedo ay no estuve buenísimo me encanta me encanta me encanta chisme chisme lo que nos gusta a todos uno no puede saber quién es la persona pero no quiere saber la vida qué pasó y por qué aquí y por qué allá me encantan estas interacciones entre Franco y su público porque como siempre he dicho o sea es muy interesante ver la diversidad de lo que la gente puede hacer de las diferentes profesiones a lo que se dedican cómo se ganan la vida cuánto tiempo llevan con su pareja las edades los años de matrimonio uno dice wow definitivamente algunos que tienen muchísimos años de casado de casados y uno dice cuál será el secreto cuál será el secreto de tener tantos años de matrimonio o sea porque es que es muy duro o sea si uno a veces no puede ni con uno mismo porque no tiene sus luchas internas no crean que no cómo será poder tener la convivencia con la misma persona todos los días de la vida por tantos años así que si ustedes están casados hombres y mujeres por muchísimos años cuéntenme cuál es el secreto cómo lo hacen cómo lo logran y en otras ocasiones pues pasan este tipo de cosas donde no están casados pero están comprometidos o ya tienen hijos y bueno todo ese tipo de cosas que yo siento que todas las relaciones obviamente tienen una etapa y pues la más bonita es la etapa inicial donde todo es el amor y el enamoramiento y cómo te conquisté y las maripositas y aquí y allá y después la relación va madurando ¿no? a otro nivel donde ya se van a vivir juntos o se casan y todavía más aún cuando ya hay hijos de por medio es y creería yo que podría tornarse un poco compleja esa relación así que ustedes cuéntenme cuánto ha sido la mayor cantidad de años que han estado con alguien si son casados y cuéntenme cuál es el secreto miren por ejemplo acá este tipo de cosas de que está la amiga y como que no déjalo haz esto haz lo otro y es que definitivamente si hay esas amigas así como que tienen una relación de muchísimos años y pues no quieren como perder a su amiga por el hecho de que se vaya a vivir con su pareja a otro lado y bueno todo este tipo de cosas y muy chistoso lo del drama de que el anillo que si le queda que no le queda yo en mi caso por ejemplo tengo amigas pero lastimosamente pues todas mis amigas están en Colombia tuve y considero que aún tengo entre comillas amigas pero no es igual y no es tan sencillo por el hecho de que yo vivo en este país yo llegué acá ya muy grande o sea no tuve la oportunidad de ir a la escuela ni a la universidad acá entonces cuando uno no crece acá pues uno no puede establecer esas relaciones de amistad como si otras personas que crecieron acá entonces en ese aspecto si debo decir que a veces como que digo si tengo amigas que he hecho en los diferentes trabajos que he tenido pero no es igual o sea no es como que yo tenga mi amiga del alma mi confidente y la persona a la que yo pueda contarle todas mis cosas pues porque no como les cuento no crecía acá entonces a veces como que no cuenta uno con esa amiga aunque a veces también prefiero ser más reservada porque yo creo que todos en la vida tenemos nuestras propias luchas nuestros propios problemas y aunque por ejemplo mi mamá es muy joven y yo considero entre comillas que somos buenas amigas pues es mi mamá al fin y al cabo y siento que ella también tiene muchas cosas que solucionar en su vida para ayudarle más problemas para yo ponerla a pensar en más cosas entonces realmente como que no como que siempre trato de reservarme eso esas cositas de pronto no tan agradables de la vida y pues nada lidiar con ellas como uno pueda porque todos en la vida tenemos nuestras propias luchas o sea nadie tiene la vida perfecta independientemente de las diferentes circunstancias pero bueno en fin ahí Ariadna tiene tremenda actitud muy chistosita ella muy chévere este nivel de interacción que tiene Franco con las personas que van a su show con sus seguidores a mí me encanta y bueno pues como dice él ahí él está ganando y hace su contenido al mismo tiempo así que me parece muy muy chévere porque hasta ahora él empezó a hacer este tema de cabareteando que es como esa interacción que a mí me encanta así que espero que se hayan divertido conmigo que se hayan reído y recuerden que si les gusta este vídeo y quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse al canal activar la campanita al igual que desen una pasadita por mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito